Hoy traigo un libro que a más de uno le va a interesar. Está escrito por Fernando Paz, lo que ya es un aval y garantía de que lo que se escribe en este libro tiene fundamento histórico. Es la guerra civil española sin complejos. Fernando Paz, como historiador, hace un análisis profundo y presenta este libro desde unas preguntas. Las preguntas que se hace, pues mucha gente, ¿no? Si verdaderamente la Segunda República fue de verdad un régimen democrático o si quien recibió más ayuda del exterior durante la contienda, el mando, el ejército de Franco o el ejército republicano. También, si fue cierto que la República cayó en manos comunistas, ¿de verdad fueron ellos los que verdaderamente gestionaron aquella terrible guerra tan bien o tan mal como lo hicieron? ¿Y la zona nacional era fascista? Bueno, aquí hay un montón de preguntas que son muy interesantes y quedan más preguntas, ¿eh? Y que, de verdad, recomiendo muchísimo a aquellas personas que tengan dudas o que quieran conocer más a fondo pero sin necesidad de leerse un enorme tratado de la guerra civil española. Aquí estamos con un libro que merece la pena y que se puede leer prácticamente en un fin de semana. La guerra civil española sin complejos, de Fernando Paz.